El secreto ya terminó Nada deprisa, es hora de ir lento Algo ha cambiado que ni esta vez Antes de irte debes saber Yo atrapo a la villana Me vio atrapando a la villana Yo atrapo a la villana Y se atrapo a la villana Sube, sube, sube Y siente el viento correr Ella no podía esperar Y le escribió a todos allá Por la ventana observó Que el fin de semana pasó Soy un chico genial y lo sabe No soy en cada estación Con el viento en un día soleado Voy muy bien acompañado Todo nuestro tiene que ser el casual No llames que no puedo contestar O no quiero hablar El secreto ya terminó Nada deprisa, es hora de ir lento Algo ha cambiado que ni esta vez Antes de irte debes saber Yo atrapo a la villana Me vio atrapando a la villana Yo atrapo a la villana Y se atrapo a la villana Sube, sube, sube Y siente el viento correr Ella no podía esperar Y le escribió a todos allá Por la ventana observó Que el fin de semana pasó Soy un chico genial y lo sabe No soy en cada estación Con el viento en un día soleado Voy muy bien acompañado Todo nuestro tiene que ser el casual No llames que no puedo contestar O no quiero hablar We ain't gotta keep this on the low Don't do it fast We can take it slow Show you things that you ain't seen before Before you go You oughta know I won't be catching feelings But she got me catching feelings No, no, no Yo atrapo a la villana Oh, sí Yo atrapo a la villana No, no, no This the feeling It's new, new Not new to me Girl, you don't know What you do To do to me So just run it back Like a play That play for me Oh, this summer sun Summer sun Keep fooling me Got me wondering about them all out Copper roses Say they all out Falling out like I'm sure now Anything you want is yours now Don't worry about the hell I'm just tryna see you smile We ain't gotta keep this on the low Don't do it fast We can take it slow Show you things that you ain't seen before Before you go You oughta know I won't be catching feelings Oh, no But she got me catching feelings Oh, no, no I can't be catching feelings Oh, no But she got me catching feelings Oh, no, no Sube, sube, sube Y siente el viento correr Ella no podía esperar Y le escribió a todos allá Por la ventana observó Que el fin de semana pasó Soy un chico genial y lo saben No soy en cada estación Con el viento en seno Y asoleado Voy muy bien acompañado Todo nuestro tiene que ser el casual No llames que no puedo contestar O no quiero hablar El secreto ya terminó Nada de prisa Es hora de ir lento Algo ha cambiado Vení esta vez Antes de irte debes saber I won't be catching feelings But she got me catching feelings I can't be catching feelings But she got me catching feelings Oh, no, 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 no Gracias.